¡Ale, gente! ¡Vamos a ganar este pedo! Pulsa para acelerar ¡Fue rapidísimo! ¡Driften! ¡Tinenin! 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 ¡Quitate la concha! Más o menos, voy más o menos Ok, drift ¡Fuuuy! Ando drifteando la duro, aquí voy a hacer el este ¡Oh, como Superman, gente! ¡Como Superman, pero quítate! ¡Sí! ¡No, voy como Superman! ¡Buenísima! Y ahora sí, primer lugarcito, padre Primer lugarcito, échate ese nitro en este free Gente, les estoy quedando Estoy haciendo que se queden tontos los otros No, me van a rebasar esos carapenes ¡Carapene! ¡Carapene! ¡Me cago en todo! Ya puedo manejar el avión Sí, ya se maneja más chido, gente De reversa ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pasé! ¡Oh! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo, chaval! ¡Chaval! ¡Meta! ¡Chaval, llego! ¡Oh! 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 ¡Shit, bro! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡A la madre! Me dan 1800 seguidores Y un B-Buck Se viene prima, se viene carrera, gente Se viene carrera Se me cierran estos cabrones Ok, más uno, ¿eh? Como speedrun Para reintentar, ok Con la hidreaga reintentas ¡Ay! Aquí usted tenía que usar el freno de mano ¡Buena! ¡Ah! ¡Primero lugar es, papá! ¡Primero lugar es, papá! Usó Nitro, el cabrón Aquí lo voy a usar yo A ir a más a ver, a más a ver, a más ¿Qué te dije? ¡Primero lugar, papacito! ¡Ganó! 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 ¡Uy! ¡Van a rebasar! ¡Uy! ¡Gané! Creo que gané ¡¿Segundo?! ¿Cómo que segundo, güey? A ver, voy a cambiar el carro ¡Ah! ¡De anime! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Qué pro! Me gusta ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Qué hiciste, güey? Un gana one Un gana Un gana Knuckles ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Ojo! Está ahí un puercota Creo una puercota así ¡Venga, suma! Está demasiado puerca esta, eh ¡Ja, ja, ja! Está demasiado puercota esta ¡Dos mil! Sí Pues vamos a Los Ángeles Quiero... Quiero ver ahí La carrera Ahorita vamos a la carrera Ya estamos en Los Ángeles Aquí ya veron Aquí está la carrera Nada más que quiero ver Un poquito más o menos De qué pedo ¿Cómo está aquí? ¿Cuánto costó el GTA 6 RTX? Como 200 pesos Creo que está Está bien barato Ahora sí, gente La carrera se viene, eh Ahí viene Ahí viene el otaku Ahí viene el otaku ¡Abran paso! ¡Que viene el agua! ¡Y fu! ¡Épico! Ok, tenemos que tener cuidado Con el gris entonces ¡Ay! ¡Me descarrilé! Ok, gente Voy en último ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! Bueno, el gris tampoco Es como que digas ¡Puta madre! ¡No! ¿Por qué por el agua Va más rápido o qué? Que voy en tercero Ya no voy tan mal Pero a esas vueltas Y cabrón No sirve el freno De mano Ahí cagué un poco Pero igual voy Con bastante ventaja Viene un vato atrás Ahí Volviéndome la cola Pero no pasa nada ¡Épale! ¿Cómo pasó tan rápido? Si yo fui a velocidades cósmicas Vamos, vamos Vamos Segundo El gris Es el que dijo Que tenemos que tenerle miedo Cero miedo, compa ¡No! ¡El señor de los burritos! ¡El señor de los burritos! ¡Discúlpeme, señor de los burritos! ¡Ese vato va bien prendido! ¡Y el vato! ¡El Travis Scott otra vez! ¡Me cago en el Travis! ¡El vato se fue por otro lado! ¡Tramposo! ¡Anda la madre! ¿Por dónde me fui yo? ¡Anda la madre! No sé dónde se fue este pibardo Queda en segundo Ya fuimos acá Este, ya le hicimos Las Vegas Acá hay una Prueba off-road No sé qué es eso ¡Hola! ¿Qué dijo? ¿Que si gano qué? ¿Si gano qué? Si pierdo se lo devuelvo Y me voy ¿Cómo? ¿Dego boost? ¿Qué pedo con el nitro De la camioneta, no? Medio choqué el carro Igual no me va ganando El otro vato ¿Quién sabe dónde se quedó? Atrás ¡Ay, mira unos cactus! Supongo que los tengo que esquivar, ¿no? Cuidando a la media natural Madre naturaleza Tranquilón Una carrera tranquila, ¿no? Muy buena Venga, está la meta ¡Vámonos! Pura bajadita, papá ¡Uh, ahí me ahorro un poquito de nitro! Aquí me ahorro un poquito de nitro ¡Vámonos! Por la pura corner ¡Ay, me cago en! Ya me frené todo ¡No, me ha ganado un nuevo coche! A ver, eso me interesa Es parecido, es parecido a Ninja ¡Uh! ¡Ah, qué carrazo me dieron! Ahora sí, vamos a ir a la gran ciudad ¿Eres el carro que me cargo? ¿Qué pedo con esto, güey? Ando bien macizo Hay una suspensión increíble, eh ¡Ah! ¡Suscríbete!